Radio hay una nueva reunión importante que tiene que ver con el seguimiento que los vecinos de 9 de julio están realizando con el tema del servicio del agua. Vamos a hablar con una de las integrantes del grupo 9 de julio Todos por el Agua. Está en línea Julia Crespo. Julia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Gracias por llamar. Julia, bueno, es así, han sido convocados a una nueva reunión, en este caso tiene que ver con este seguimiento permanente que realizan de las obras de ABSA. Exactamente. No fuimos convocados. La reunión la solicitamos nosotros. En 9 de julio Todos por el Agua, como parte integrante del acta acuerdo que se firmó la Defensoría en mayo de 2011 para seguir las obras por lograr la calidad del agua de 9 de julio, vemos que ya está pasando muchas cosas en funcionamiento, las obras que acá están finalizadas, entonces pedimos una reunión para saber cuál es el motivo por el que en este momento no están las obras en funcionamiento o no se les ha informado a los vecinos porque no tenemos agua potable en la red. Sigue la situación igual, digamos, el agua potable todavía no llegó más allá de todos los trabajos que se hicieron. No. Sabemos que la planta la están probando, sabemos extraoficialmente que a la red han mandado agua ya tratada y que los resultados han sido óptimos. Lo que no sabemos es oficialmente si está funcionando o no está funcionando. Es decir, hoy los vecinos seguimos yendo a buscar agua segura en los centros de aprovisionamiento que instaló APSA o comprándola, ¿no? Bueno, eso queremos que... Esta reunión, el motivo de esta reunión es ese, definir qué es lo que está pasando, que aún no tenemos resultados oficiales, conocimiento oficial de si está funcionando o no el tema. Julia, en esta reunión estarán presentes actores de diferentes sectores relacionados con la misma problemática. Sí, sí. La Comisión de Seguimiento de Obras está conformada por representantes de APSA, representantes de los Ministerios de Infraestructura y de Salud provinciales, la Defensoría del Pueblo y el Grupo No Dejoló Todos por el Agua. Pero a su vez, desde siempre, se invita a participar a la OCADA como entre de Contralor, a responsables de la OCADA y representantes del Consejo de Liberante No de Julio y del Ejecutivo de No de Julio, que creemos que son factores fundamentales en todo esto, ¿no? Está bien. Bueno, es una lucha permanente, decías, el acuerdo fue firmado en el año 2011 y aún hoy, y a impulso de los vecinos, como destacamos siempre, hay que seguir luchando por el agua de calidad. Exactamente. Acá, la lucha nuestra como grupo armado empezó a finales del 2010, cuando nosotros interpusimos un amparo ante la justicia, y ahí empezaron, empezamos los trabajos. Luego, se logró la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se firmó el Acta Acuerdo y en base a eso, bueno, inicialmente se habían comprometido una serie de obras que se realizaron, pero esas obras no fueron suficientes como para garantizar la potabilidad del agua. Entonces, ahí se decidió la construcción de esta planta potabilizadora, que es la finalización de todo esto. En general, la obra asciende a los 60 millones de pesos. Bueno, la planta es lo que demoró más en su construcción y es lo que ya nosotros vemos como finalizada. Sabemos que hay la certificación de obra como que está terminada la planta potabilizadora. Estaba desde fines de noviembre, están en pruebas y ajustes. Lo que queremos saber es hasta cuándo se va a extender esta prueba y ajustes. Julio, bueno, también la gente del 9 de julio participó hace un tiempo atrás de esta audiencia pública porque AUSA pretende aún implementar un aumento más en la facturación. Hoy en día cualquier aumento de tarifa con la prestación que se está brindando, tenemos la diferencia de tener la promesa de que en corto tiempo más teóricamente va a haber agua potable en la red, pero el resto de las ciudades de la provincia de Buenos Aires están muy complicadas. En el tema calidad de agua, la mayoría de la provincia de Buenos Aires tenemos serios problemas de tratamiento de líquidos cloacales, las plantas no funcionan, las cañerías están obsoletas. Lo complicado, además del aumento de tarifa y lo que significa para el bolsillo del bonaerense, es que es un aumento para equilibrar la prestación, pero no se habla de obras, no se habla de mejoras, es solamente para mantener la estructura, que sabemos todos que la estructura de AUSA no es la óptima para prestar el servicio, es para mantener eso, nada más, en ningún momento se habla de obras. Entonces creemos que es inoportuno este aumento que está por salir, según los medios se aplicaría a partir de mayo. Creemos que no corresponde, no corresponde hasta que, y así nos hemos expresado en 9 de julio, tanto a nivel vecinal, a través de 9 de julio, todo por el agua, como a nivel oficial, con un comunicado de, con un, se expresó el Consejo Deliberante por unanimidad, diciendo que hasta que no se presten los servicios como corresponde, por lo menos es inoportuno este aumento. Esperemos que se escuche la voz de los vecinos porque ya pasó en alguna audiencia anterior que los vecinos fueron y se manifestaron de un modo que AUSA desoyó y la audiencia terminó siendo solamente el cumplimiento de una norma legal y nada más. Bueno, pero esta fue peor que esta, mira, en el 2014 nosotros también participamos. En el 2014 se solicitó un aumento y al final, cuando se firmó el decreto, el aumento fue por la mitad de lo solicitado por AUSA, el 50% de lo solicitado, y a su vez en el mismo decreto, en el 1066 del 2014, hay una serie de AUSA de vía, del 15% de la recaudación, ir a un fondo para obras y hay un anexo, el anexo 1 en ese decreto, donde están detalladas obras para diferentes localidades de la provincia. Yo lo tengo muy presente porque para 9 de julio tenía que venir un millón y medio de pesos, que es lo que estamos reclamando, para la reparación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. En esta audiencia, cuando terminó la audiencia, es decir, no totalmente, pero se escuchó a los vecinos en los reclamos y se le dio importancia a lo que dijimos los vecinos de las cuestiones que teníamos, es decir, no se aumentó lo solicitado. En esta audiencia, terminó la audiencia y el presidente de AUSA dijo, bueno, los escuchamos, está bien, pero el aumento va como AUSA lo pide y lo único que hicimos es escucharlos para cumplimentar un requisito legal, pero no hay modificaciones, es decir, fue completamente diferente a las audiencias anteriores. Bueno, blanquearon un poco una postura que habían demostrado ya en los hechos. Exactamente, exactamente, exactamente. Fue muy grotesco el final de la audiencia de este año, fue muy grotesco. Se le apagó la luz a los usuarios que estaban, se terminó la audiencia apagándole la luz a los usuarios para que se vayan. Lamentable. Lamentable, sí, la verdad que lamentable, pero bueno, nosotros siempre vamos a poner nuestra postura de que los servicios no se pueden, ni se deberían cobrar si no se prestan como corresponde, pero a su vez seguir insistiendo para, por lo menos, nuestra ciudad en lo que deberíamos hacer así chiquitito, lograr que se terminen las obras y, bueno, ver si el resto de las ciudades deberían trabajar, deberían recibir el mismo tratamiento que recibió 9 de julio. Ojalá así sea, sabemos que 9 de julio, y siempre lo decimos, es un ícono dentro de lo que es el reclamo por el agua, nunca cayeron, nunca se dejaron vencer, nunca bajaron los brazos y han logrado lentamente, pero de forma continua, algunas cuestiones importantes, así que bueno, siempre queremos tener en cuenta lo de 9 de julio a modo de ejemplo, para ver si en algún momento en Pehuajó, que realmente no tenemos servicio, ya no podemos hablar del servicio de APSA, en algún momento podemos lograr algo similar. Exactamente, sí, sí, conozco la situación de Pehuajó y siempre nos solidarizamos, es más, en la audiencia hicimos referencia a, bueno, la situación de que en Pehuajó hay zonas que realmente no tienen el servicio de agua, ni siquiera agua potable, sino simplemente no tienen agua, bueno, y sí, es la forma, ¿no?, bajar los brazos y seguir con el reclamo y, bueno, usar las herramientas que se tienen, usarlas todas, no dejar de ninguna, ninguna, sin usarla, que es lo que le podemos recomendar desde acá, desde el 9 de julio. Julia, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, gracias Andrea por estar atentos y ojalá que la próxima vez que hablemos sea para decirte que está funcionando todas las obras y que, bueno, hemos cambiado, hemos cambiado, porque nosotros siempre decimos, bueno, ahora se va a terminar una etapa y hay que empezar con otra etapa que es la del cuidado y la concientización del no derroche de agua que generalmente pasa en estas ciudades con el mal uso, ¿no?, del recurso y que es tan importante preservarlo hoy en día. Ojalá, ojalá se sea y podamos hablar de otro tipo de noticias en la próxima entrevista. Gracias como siempre. Bueno, nos vemos, gracias por llamar. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Julia Crespo, integrante del Grupo 9 de Julio Todos por el Agua, grupo ultraactivo desde hace 6 años trabajando.